Ay, ese amor Que me hace llorar Te quiero tanto, tanto Te quiero de verdad Ay, ese amor Que me hace sufrir Te quiero tanto, tanto Te quiero junto a mí Las noches son vacías Ya no siento alegría Cuando tú no estás Conmigo Las noches son más frías Ya no siento alegría Cuando tú no estás Conmigo Ay, ese amor Que me hace llorar Te quiero tanto, tanto Te quiero de verdad Ay, ese amor Que me hace sufrir Te quiero tanto, tanto Te quiero junto a mí Las noches son vacías Ya no siento alegría Cuando tú no estás Conmigo Las noches son más frías Ya no siento alegría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Conmigo 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 Cuando tú no estás Conmigo Conmigo Gracias por ver el video.